Muchas gracias compañeros en Estudio Televidente Diable como habla Televisión Digital. Efectivamente también tenemos reacciones sobre este tema desde el norte del país. Se encuentra conmigo el presidente de la Cámara de Comercio Industria de Cortés, el ingeniero Eduardo Facucé, para que nos pueda brindar detalles referente a lo que ha ocurrido con el presidente del Partido Nacional, David Chávez Madison. Buen día Zuli, estuve viendo las noticias hoy, la verdad que veo que el país se polariza cada día más y más. Nosotros en nuestra institución siempre hemos abogado que el que tenga cuentas pendientes con la ley, tiene que enfrentarlas. Nosotros lo que sí rechazamos es todas las amnistías, sean del anterior gobierno, sean de este. O sea, todo el mundo debe de encarar las acusaciones que tenga de una manera honorable y justa. Pero también hemos visto mucha confusión en esto que pasó en la mañana, porque al principio dijeron que era un requerimiento, después dicen que había una detención, de ahí el exdiputado se fue, no sabemos si hay orden de captura, no sabemos realmente ahí. La aplicación de la justicia en nuestro país todavía le hace falta mucho y yo creo que en eso hacemos un llamado a la clase política para que realmente pongan en orden estas cosas, que se camine en forma pareja, que se aplique la ley para todos, ¿verdad? Y si donde hay que aplicarla, que se aplique completamente. Ellos están alegando, bueno, también don Antonio Rivera ha manifestado una persecución política. ¿Qué opina referente a esto? Mire, yo creo que la justicia debe de ser ciega y en ese sentido se debe reducir a los hechos. Entonces, si hay una acusación, pues nadie debe de estar haciendo fiesta política de estas cosas y más bien se debe de reducir a los hechos estos y procesarse en base a los hechos, ¿verdad? Pero sí veo que hay mucho bulla, le llamamos nosotros, política alrededor de estos sucesos, cosa que no debería estar sucediendo. Don Eduardo, ¿y con esto también cómo queda la imagen de nuestro país, que continúan pues saliendo este tipo de cosas, como usted dice, que realmente no hay una justicia clara de lo que está ocurriendo? Desde hace mucho tiempo no tenemos una aplicación, ¿verdad?, correcta de la justicia. Y eso es lo que nosotros clamamos como ciudadanos, que se aplique en forma pareja, hacia todos, sin amnistía, ¿verdad?, y que cada quien, pues, dé la cara con respecto a cualquier cuenta pretende que tenga con la justicia. Al final, entre más bulla se hace y más desorden hay, lo único que hacemos es alejamos la inversión, Zuli, y eso es lo que debemos de tener cuidado. Así es, bueno, muchísimas gracias. Declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés desde el norte del país. Imágenes de mi compañero Oscar, el bolita perdomo, con ustedes, hasta los estudios. Cámara de Comercio